El enemigo va a entrar en esta zona, así que encuentra una buena posición. Le haré la señal al helicóptero en 30 segundos. Encuentra un buen sitio para disparar y túmbate. De acuerdo, muchachos. He activado la baliza. Buena suerte. Alpha 6, hemos fijado vuestra posición. Aguantad pájaro grande. Corto. Tango abatido. Tango abatido. Tango abatido. Lo tengo. Mucho cuidado. Abatido. Se acercan helicópteros enemigos. Lo tengo. Tango abatido. Tango abatido. Lo tengo. Tango abatido. Le diga uno. Pájaro grande. Nos superan ampliamente el número. ¿Dónde estás? Le di a otro. Recibido, Alpha. Estaremos allí cuanto antes. Aguanta. Duyente. Ar PUVOCES Ross although le diga.